Música 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 Es una minciera ¿Eso qué es? Es tierra ¿Cómo funciona? Ah, es el chupo ya Ah, ya Ah, qué bueno, es una velocidad Ah, qué bien, mira, qué bueno De tierra, dice, mira, qué bueno Qué bonito Qué bonito Ay, qué precioso Ay, qué trabajo Qué hermoso ¿Y acá qué van a hablar? Ah, cada uno van a explicar el tema Ah, qué bonito Oye, pero él se trabaja No prende, no prende ¿Enrique López Albuquerque? Sí Corre Me confundí porque se parece Ya En el medio ambiente Y ahí haces tu disertación Termómetro casero Dios mío, cómo está Péndulo de Newton Péndulo de Newton ¿Qué será eso? ¿Qué van a explicar acá en el péndulo de Newton? La noticia física Ahí está el director Ya están pasando El director pasando Y ya está en el péndulo de Newton Y ya está en el péndulo de Newton Ya está en el péndulo de Newton ah que bonito, chiquito lo han hecho y ahí ustedes explican ya, ah que bonito y cosa es esto de la tela del futuro donde está, que cosa es la tela del futuro, ya se fue ya la tela del futuro te explicas que cosa es eso me llamó la atención de que se trata es una tela, una prenda de vestir que ya fue creado en Europa y más o menos en Estados Unidos tienes una muestra, algo donde está no podemos traerlo porque en Perú todavía no es con un metal llamado astil si, con el metal llamado astil mira, tú le echas agua y resbala el agua esa es la gracia, de que no se hermosa no se va a mojar, no se va a ensuciar no se va a ensuciar tampoco no se va a mojar porque está compuesto por un metal llamado astilis que si, si tenemos en Perú, pero no tenemos las máquinas necesarias para poner en Perú ah, pero ya lo vamos a hacer seguramente, así como la 3D que ya llegó acá me va a encostar muy bien bueno, buena foto con la construcción de vida futura y el rendimiento de jóvenes con la construcción de vida futura y el rendimiento de jóvenes ¿qué es eso? ¿metálica? ¿de metálica? no ¿construcción de qué? es un lema ah, ya el lema que nos representa nuestra especialidad ¿y qué es lo que estás trabajando, presentando acá? aparte del tema ¿con qué lo estás trabajando el tema? ¿con qué tecnología? un programa presentación de un programa ¿y eso qué es? el árbol de la quina ¿tú vas a explicar lo que es el árbol de la quina? no ¿qué vas a explicar? esta, esta la silla ¿ah? esta la ¿qué quiere zanahoria? qué rico qué rico ¿y para qué es buena la zanahoria? para la vida y están comprobando que es buena para el cáncer está buena la luna está invitando prodigiosamente a los docentes esperaremos nuestra partitita ¿de qué año son alumnos? de primero eso también es el partícipe de la invitación acá acá están prodigiosas de primero ya está grabando ahí sí, acá está ya, acá podemos ver una causa de verduras que no es un lugar no es tan común ¿causa de qué? ¿de qué? ¿causa de qué? de verduras ¿de verduras? de verduras ¡ah, qué rico! en vez de papas y ají amarillo ha sido hecho con verduras picadas como tomahoria y vainitas papas yungas y chocas ah, muy bien muy bien te felicito y ese queque ¿de qué chicas? de kiwicha ¿de qué? de kiwicha muy bien apoyando el producto peruano ¿qué falta? mi nombre es mi nombre es la ciudad soy el segundo D y mi doctora es Marga Fujardo y aquí presento un trabajo que he hecho con la compañera que es ahorita un problema es el sensible está pasando el problema de la chile que no va a tener la semana y por eso hemos creado un repelente casero que nos puede hacer de mucha ayuda para que no nos pique un repelente casero y y y y ¡Gracias! 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 ¡No hay mal! ¡Tiene que apretar la frase! ¡No hay mal que por bien no venga! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vuelvo a agarrar la pelotita y tire! ¡Otra pelotita! ¡No! ¡Ya me dejamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!